¡Hola Lady Lovers! Yo soy Léa Glastar y bienvenidos a MIGRACIÁN ¿Cómo están todos ustedes? Yo por aquí de nuevo en esta caja que se está inundando ¡Ay! Pero antes de comenzar denle un like allá abajito y deséenme mucha, mucha suerte para que pueda salir antes que se inunde toda la caja VIVACAP VIVACAP es mi aplicación de edición favorita, me la paso todo el día encanchado editando Y yo sé que ustedes me hacen un montón de edits que los amo Y yo quiero hacerles este edit para ustedes, además que lo voy a enseñar de una manera donde pueden hacer los edits más increíbles del mundo y mucho más fáciles Creando una experiencia súper hermosa, no se imaginan lo sencillo que es Al abrir el app te encontrarás con muchísimas plantillas, pero para usar la mía escribe en el buscador Fiesta conmigo Es esta que tiene el emoji de celebración Y dale click de usar Para hacer el edit solo elige 9 fotos o videos, presiona siguiente y listo Mira como tus fotos cobran vida y se convierten en un edit épico ¿Te gustó? Pues te tengo una sorpresa VIVACAP tiene un sorteo increíble con premios maravillosos Incluyendo una tablet Xiaomi, un teléfono móvil Xiaomi, una Polaroid y pulsera de deporte de Xiaomi y GoPros ¡Qué cool! Y si la plantilla que recomiendo tiene el número de usos más alto, al usarla tendrán la oportunidad de ganar una Polaroid Es así de simple, haz edits increíbles y gana premios maravillosos Vamos con el siguiente botón Adi ¡La caja me hizo caso! Pero vamos a hacer esto más fácil ¿Qué hago aquí? Bueno, estás en una caja conmigo No, yo estaba en la playa Bueno, ahora tenemos que encontrar un botón para sacarnos de esta playa Es la cervellilla, no puede ser Se está inundando la caja Ay no No, alejate de mí ¿A qué botón le doy? Dale, dale, dale A este Es lime No Es lime Está demasiado cool pero está frío Ay no, miren Esto parece como Un moco de alguien Vamos a darle un azul ya que este slime Es azul Nieve Ay ya está frío Wow, está súper frío Y te hacemos un muñeco Y te hacemos dos muñecos Mira, así Esta es la parte de abajo del snowman Creo que me entró nieve en la boca A mí también Mira, así Llewellers, miren como va en el agua Esto va rapidísimo Ayúdenme allá abajo en los comentarios A qué botón le doy Yo creo que este verde O no, este naranjao, este acá Coca-Cola Coca-Cola es tema Ayúdenme, no Es más Una buzita Qué rico Qué rico, yo quiero un mordisco Yo también quiero uno Dame, dame, es mío Yo sé la Coca-Cola, está bien rico Es mío No, dame, dame No, suelta Sol, me ha hecho esta caja Yo no quería A mí, ¿qué botón le damos? Yo quiero darle a este verde Yo quiero este naranja ¿Qué? Pero no, le voy a dar yo primero No, yo Yo le di Yo también le di Gomitas de refresco Gomitas ¡Es frío! 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 ¡Es demasiado rico! ¡Ay no, pero está muy frío! ¡Ay no! ¡Me estoy congelando! ¡Es demasiado! ¡Ay, me estoy congelando acá adentro! Ya, por favor ¡Ayúdame! Esto está demasiado inundado ¡Es frío! Ok, vamos con un botón Que está aquí abajo Este, este, este Herramientas para sacar agua ¡Sí! ¡Ay, súper bien! ¡Es de aquí que yo! Pero yo no quiero ¡Yo la quiero! ¡Abi, avi, avi! ¡Saca el agua! Pero no, ya no quiero sacar el agua Porque me mandaste a sacar el agua Mira, ¿por dónde está el agua? Ah, bueno, entonces no te importa si... No, no te importa si... ¡No! ¡Ah, pero sí! ¡Ya está mojada! ¡No te importa si...! ¡Ay, me estroñé a ver la boca! ¡Saca el agua! Vamos con el siguiente botón Porque esto es un toleo Este de acá, amarillo Slime de chicle ¡No! Slime de nuevo ¡Me encanta! ¿Cómo que te encanta? ¿Lo puedo probar? Sí, pruébalo No sabe a ti que más me puede... Ok, le voy a dar al otro botón Eh... No, yo le quiero dar Tú le das a todos los botones Yo quiero este Azul Patos ¡Patos! ¡No, no! ¡Patos dijo no! ¡Patos! ¡Mira! El patito tuyo te perdió Por negligencia Es el gatito ¿No es el patito? Es el gatito ¡Ay, no! Está haciendo pipí Yo juro que... ¡Lena! ¡Ay, se cae en el labio botón! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! No puede ser Serial ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Cuántos! Están buenos ¿Saben a chicle? Ajá ¿Verdad que sí? No, comemos slime Esto sí está rico Mira, un corazoncito para mis baby lovers A ver, le voy a dar a uno que está acá escondido por el agua Limonada ¡Limonada! ¡No! ¡Eso quiero! Está muy bien ¡Ay, no va a estar fría! ¡Está fría! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Esa que mueve de aquí Puppets ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Puppets! ¡Me encanta! Mira, Mickey Mouse ¿Sabes para qué sirve Mickey Mouse? ¿Qué? ¿Para qué sirve Mickey Mouse? ¡No! ¡Para darte cachetado! ¡No me pegue! ¿Sabes lo que significa Stitch? ¿Qué? Amor y pe... ¿Qué más? ¡No sé! Amor y paz No, aloha Y aloha significa familia ¡Ay, no! La familia no se hace eso Miren el nivel del agua O sea, si esa tabla se llega a romper Vamos a salir volando por ahí del patio Va a ser divertido Va a ser como tu abogada Aby, Aby, ¿no es divertido? ¡Claro que sí! Vamos a salir así ¡Miam! Y un botón, pues ¡Viste! Slime de uva ¡Morado! ¡Como el pato! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡No, yo quiero eso! ¡Ya, bajate! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Híximelo! ¡Híximelo! ¡Híximelo en el pelo! ¡Pero a ti te encanta esto! ¡El slime! ¡Bueno, toma! Ok, le voy a dar a este de fucsia de acá abajo Acá arriba Lentes de agua ¡Por fin, algo bueno! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ay! A ver, a ver, a ver Miren, y tiene sus propias pestañas ¡Me encanta! A ver Ay, yo no sé respirar con esto y ya va ¡Respira con la boca! Yo no sé respirar Dale un botón antes que nos ahoguemos acá adentro Ya va, yo creo que A este no sé qué botón le dije Dale Sumergirse ¡No! Bueno, arrímate para allá Dale, pero al mismo tiempo ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya va! ¡No! ¡Se supone que al mismo tiempo! ¡Ya va! ¡Ay, sí! ¡Fue horrible! No sé qué había allá abajo Pero no fue bonito Yo creo que había un tiburón Sí, te lo juro Bajo el mar Bajo el mar Bueno, ahora le voy a dar un siguiente botón Este mora No, este azul No me sé mis colores Crema ¡Crema! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, suficiente! Yo sí quiero nada Pero ahora tú como ves Ah, te pareces a Santa Mira, lo voy a arreglar por ti No ¡Ya va! ¿Qué haces? ¡Jobby! Si no tienen una piscina Pueden hacer una piscina Con unas maderas Y un montón de cosas Esquerosas Y patos Y patos Ahora yo le voy a dar otro botón Yo creo este botón El rosa Mi color favorito A ver Gelatina ¡Guau! ¡Está calientica! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Miren! ¡Ay, qué rico! Y el agua estaba fría Así que me gusta La gelatina caliente ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Verdad que esto es rica? Es como un espada ¡Hazme un masaje! ¡No! ¡Hazme un masaje tú a mí! ¡No! ¡Avi! No podemos seguir con esto ¿Cómo que con esto? ¡Arribate para allá! ¡Tú me tienes que dar un masaje a mí! ¡No! ¡Alérate! ¡Le dio un botón! Señor Luis Date la vuelta Pero con los ojos cerrados Y te... Sí, te daré tu masaje Ajá, ajá ¿Te aseguras? Sí, sí, sí Ok A ver Abre los ojos ¿Quién me lo hace? ¡Ah! ¡Qué ciego! ¡Dile hola, Señor Luis! ¡Léjalo de mí! ¿Pero por qué? ¡Huele horrible, Leila! ¡Pero no, señor Luis! ¿No te gusta el señor Luis? ¡No, no! ¡No me gusta! ¡Me gustan los pescaditos! ¡Me gustan los de lejos! Yo le voy a dar un botón ¿Pero por qué me aleja? Porque no, está muy cerca de mí ¡Necesito espacio personal! ¿Acaso no me quieres? No, no es suficiente ¿Vamos a darle? ¡No! Yo le quiero dar No, yo le voy a dar ¿Y si le damos un beso? Ok, 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 ok ¡Tres, dos, uno! San Libres Yo te dije que este botón No iba a sacar de aquí Yo te lo dije Leilio, déle un buen like Allá abajito Si quieren ver otro de estos videos Inundados Un video de caja Como tal Así, súper desastroso Y extremo Suscríbanse aquí abajito Y déjenme un comentario A ver cuál fue tu parte favorita del video Los amo De más allá Les mando un beso cláctico Y un beso cláctico ¡Bye! Ok, yo me voy primero No, no, tú ¡No, dale! ¡Adi! No, 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 no